De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me salen las babitas yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cenían arena Como sacudir el jive si a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y no lo puedo olvidar Ahí nomás, ándele compay De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí De alto cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo yo no lo puedo negar Se te sale la babita yo no lo puedo evitar Llego a Cueto voy para Mayarí Música 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 Música